y open the doors trying to be walking some time what do you want to do alright, you're all able to do that what do you do buddy? you check just check hola que para amigos muy pero muy buenos días te saludos a tu amigo tu mejor amigo Salvador Martínez el gran equipo el mejor equipo de producción Better Better Lifestyle Digital Marketing mis amigos muy pero muy buenos días como están espero que se encuentren excelentemente bien porque yo me encuentro como pueden ver y como pueden observar de maravilla mis amigos calorcito rico solecito pegándote en la carita a gusto así es mis amigos estamos a punto de comenzar y arrancar con una de las mejores subastas del condado de San Diego si no es que la más importante la más grande la más emocionante así es desde el 89 68 siempre Viva Road donde la magia la magia de los vehículos la magia de las ventas sucede mis amigos aquí en OCR Watch sucede la magia donde encontrarás precios super accesibles donde encontrarás una infinidad grandísima de vehículos estás hablando de Mercedes estás hablando de BMW estás hablando de Toyota de Honda estás hablando de Infiniti de Jeep de Mini Cooper no sé una infinidad una infinidad piénsalo y aquí lo tenemos piénsalo y aquí lo tenemos y para todo tipo de bolsillos mis amigos estamos hablando de vehículos de hasta ¿qué te gusta? unos 250 300 dólares he visto 250 300 dólares en adelante mis amigos así que no hay excusas no hay excusas mis amigos aquí puedes encontrar calidad y cantidad semana a semana todos los sábados en punto de las 9 de la mañana arrancamos y comenzamos estamos a un minuto un minuto de comenzar con este gran evento ahorita nuestro subastador estrella está dando los términos y condiciones en español y en inglés las cuales los términos y condiciones son muy muy importantes y para todos ustedes que ya han estado en estos videos en vivo y en directo quizá ya se lo saben y si no se lo saben ahí les va quieres participar tú en esta gran subasta quieres adquirir hermosos vehículos como los que tenemos dentro de esta subasta lo único que tienes que hacer es venir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde así es una vez más de 9 de la mañana a 2 de la tarde para dejar tu depósito de 500 dolaritos por vehículo ok por vehículo que vayas a adquirir con nosotros y que vas a adquirir dos vehículos mil bolitas si vas a adquirir tres mil quinientos y así sucesivamente mis amigos que más hay que traer recuerda importantísimo traerte una identificación oficial mis amigos identificación oficial puede ser tu IFE puede ser tu INE puede ser tu licencia de conducir tu ID no importa la nacionalidad que sea si eres hondureño mexicano salvadoreño nicaragüense si eres del otro lado del mundo de Dubai de Italia de Japón no sé casi yo voy a participar aquí queremos que todos que todos participen y sean parte de este gran evento mis amigos te recuerdo que vamos a estar teniendo las subastas durante las próximas tres horas y media a cuatro horas durante todo este tiempo me vas a poder estar preguntando haciéndome cualquier tipo de pregunta en relación a la subasta en relación a todo lo que esté sucediendo dentro de la subasta ok aprovecha te recuerdo tu mejor amigo tu conductor estrella salvador martínez estará presente en todo el evento con ustedes respondiendo sus preguntas dudas comentarios si me quieres seguir en mis redes sociales para hacerme alguna pregunta un poquito más a detalle siéntate libre de hacerlo sígueme en facebook en mi fanpage como salvador martínez o en mi instagram como salvador.sms cualquiera de las dos ahí voy a estar al pendiente de ustedes mis amigos que ya está listo para ver el gran evento el gran show que tenemos preparado para ti ahí tenemos el segundo vehículo vámonos porque no hay que perdernos de nada no hay que perdernos de nada déjame agarrar energías vámonos y seguimos adelante vamos comenzando con el gran evento el gran show tenemos esta bonita Toyota Toyota Avalon Toyota Avalon en el terreno de juego y se va a ir se va a ir por 400 dolaritos se fue por 400 dolaritos que no hay que perdernos que no hay que perdernos vamos de 1,440 1,440 1,400 1,400 now 1,500 for that beautiful Nissan Altima 05 model donated car así es ese bonito Nissan Altima 2005 se va se va y se fue por 1,500 dolaritos sold 1,500 that beautiful Nissan Altima seguimos 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 adelante mis amigos muy buenos días good morning my beautiful beautiful people from Sandy Sandy San Diego we have this beautiful Toyota Toyota Yaddy 07 model clean title donated car $1,800 now 19 ahora 1,900 1,900 1,900 1,900 dolaritos venga por 1,900 ahora 2,000 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 venga 21 21 21 21 21 and now 21 and now 21 ahora 2,100 dolaritos la gente se vuelve loca la gente lo quiere la gente lo pide así es sold 2,100 dolaritos se va por 2,100 dolaritos 2,100 dolaritos se pone buena la subasta arrancamos con Toño papá con Toño seguimos 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 adelante se nos viene por ahí ese bonito hante y sonata ese bonito hante y sonata eh Hacicón Casillas de Resina ¿cómo estás Casillas de Resina? siempre compartiendo siempre en los videos en vivo y en directo gracias por el apoyo seguimos adelante César seguimos adelante se va se va por 600 dolaritos se va por 600 dolaritos ese bonito vehículo sold 600 dolaritos se nos viene por ahí el terreno de juego este bonito Volkswagen Passat 2003 Volkswagen Passat 2003 es Clint Taro título limpio por 400 400 400 400 dolaritos 400 now 5 now 5 and now and now 500 dolaritos ahora 500 500 500 dolaritos sold 500 dolaritos se va se va se va 500 dolaritos 500 dolaritos 500 dolaritos 500 dolaritos hay motos Julio carnal siempre tenemos una que otra motito es es va ser pick up truck today ah yeah I believe we have like couple ones yeah like couple ones I see I see a Ram I see a Titan Adriana Sanchez can we go in person no no you cannot come in person right now the only way you can bet it's online I see a a 46 the yeah in about 46 the line I 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 Vamos a 1400, 1500, 1600, 1700, ahora 1800, 19 billetes, 19 billetes, 20, 21 billetitos, 21 Benjamin Franklin, 22 billetitos, 22, 22, Toyota Prius 08 model, 2400, 25, 25, 2500, now 26, and now 26, ahora 2600, se va, se va y se fue por 26, 2600 dolaritas, chao. Sold a 900 dolaritas. Se va, se va y se fue por 900 dolaritas, esa bonita Honda Accord, Honda Accord del 95, del 95. Hold on a second. Is it number 11? Yeah. Oh, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recuerdo que esta subasta la tenemos todos los sábados en punto de las 9 de la mañana Llueve, truene, relampague Tenemos evento, show de vehículos Venta de vehículos aquí en San Diego, California Aquí hubo Michagán, que tengas un lindo día lleno de bendiciones Saludos desde Ecuador Frank Pineda, un fuerte abrazo hasta Ecuador Un fuerte abrazo hasta Ecuador, mi gente de Ecuador Saludazos Frank Para toda tu familia también $1,2,3,2,2 Toyota Prius, 2004 Toyota Prius 2005 del automóvil donado. 2,700. 2,700. Now, 2,800. Now, 2,800. Now, 2,800. Now, 3,000. Ahora, 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000 dolaritos. Venga, 3,000 dolaritos. Sold. 3,000 dolaritos. Se va y se fue. Salió del campo. Con 3,000 dolaritos. Ay, ay, ay. Saludazo para Irán Berregar a Ramírez. Hasta Cancún, Quintana Roo. Ay, apa. ¿En la playita o qué, compa? Envétenme a las playitas de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum. Seguimos adelante con esta bonita Mitsubishi. La número 14. La Mitsubishi 2006. Título limpio. Se quiere ir por mil dolaritos, mil dolaritos. Judith Leal. Así es abierto al público general. Pero no puedes comprar aquí en persona. Tienes que ser por internet. Se quiere ir por mil doscientos. Se quiere ir por mil doscientos. Twelve, twelve, twelve. Sold. Twelve, $1,200. Se va por mil doscientos dolaritos. Se va y se fue por mil doscientos dolaritos. Se nos viene este chueco, este chueco, este bonito Toyota Eco 2003. Toyota Eco 2003. Viene chuecón. Viene como trabado. Trescientos, trescientos, trescientos dolaritos. Venga. Ay, ay, ay. Por trescientos dolaritos, dame tres, cuatro de esos. Ahora cuatrocientos. Ahora cuatrocientos. Four hundred, cuatrocientos dolaritos. Cuatrocientos dolaritos. Cuatrocientos dolaritos. Sold. Fourcientos dolaritos. Se va y se fue. Por cuatrocientos dolaritos. Seguimos adelante. Beamer time. Beamer time. Beautiful Mexican woman. Se nos viene la beautiful Mexican woman. Saludazos hasta la paz. Va de California Sur. Para José. Se abra desde la paz. Manuel Liguera. Saludazos. Y un abrazo de parte de tu mejor amigo, Salvador Martínez. A thousand sold, sold, sold. Se va por novecientos dolaritos. Esta bonita BMW. La BMW. Y del Beamer nos vamos a una meche. A un meche. Merceditos. Benzo. Cien mil millas este bonito vehículo. Mercedes C320. Título limpio. Automóvil donado. Seiscientos. Seiscientos. Setescientos. Ahora ochocientos. Venga por ochocientos dolaritos. Novecientos. Venga novecientos dolaritos. Dale. 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 That is a good one. Amber Hilton. Sold. Eleven hundred dolaritos. Eleven hundred dolaritos. Se va. Por mil cien baletas. ¡Gracias! 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 Desde San Diego, California para el mundo ¡Fuerte abrazo de parte de tu mejor amigo Salvador Martínez! Todavía no Héctor, todavía no Héctor Ya queremos, ya queremos carnal Estaba bien curaco, estaba todo aquí en el show Toda la gente aquí metida y todo esperamos este bonito Toyota Tercel Toyota Tercel por 400 bolitas saludos hasta en Celeste y para González Enrique y un saludo para mi compa Ramón Ríos acabo de ver tu like carnal por ahí salió tu burbujita saludos para mi compa Ramón Ríos que está conectado en este video en vivo y en directo aquí de Tijuana, Baja, California próximo buen político próximo buen político de aquí de la baja ¿A poco no mi Raymond? Se va por 600 dolaritos seguimos adelante, seguimos adelante se nos va a venir aquí el terreno de juego al medio campo este bonito Dodge Magnum Dodge Magnum Magnum como la paleta Magnum ven y prueba el bonito vehículo borre mil cien bolitas mil doscientos vamos de mil doscientos mil doscientos por este bonito dos mil seis Dodge Magnum saquen los dientos dice por ahí Hugo Coyar ¿te gustan los alemanes o qué carnal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alfonso 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 Una disculpa a mi gente Ahorita me quedé callado porque me agarré Compartiendo el vídeo en vivo y en directo En todos mis grupos allí en Facebook Para que toda la gente se entere de este gran evento De este gran show Tenemos adelante En tus ojos tenemos este bonito Ford Ranger del 96 Este rojo, rojo de la pasión, rojo del amor Ah, recién casados o qué No lo vieron, mire Recién casados Sold, 1100 dollars Se va por 1100 dolaritos Saludazo para Hugo Cuellar Hasta Talpa de Allende, Jalisco Un Charger por ahí, pero no salió un Charger Salió un Magnum Parecido A ver si más adelante sale por ahí un Charger ¿Qué tal Luis Canizales? ¿Cómo andas carnal? Excelente día también para ti carnal Fuerte abrazo Te estás tardando Luis, te estás tardando carnal Bríncate al charco carnal Tenemos esta bonita BMW 325 Por 2,900 Eso es el 2002 Saludazos para Luis González Saludazos, saludos para Sandy de Tijuana Se va por 3,100 dolaritos 3,100 dolaritos Se nos viene al terreno de juego Al terreno de juego Al medio campo Esta bonita mamá La mamá La mamá Vean La Nissan Cuez 2007 Título limpio Donated Card Automóvil De nada 700 Vamos con 700 700 bolitas Ahora 8 billetes 8 billetes de 100 9 billetitos 10 billetitos 11 billetitos Las apuestas suben rápidamente Suben rápido las apuestas La gente se vuelve loca Con esta bonita mamá Que tenemos aquí en el terreno de juego Vamos con 1500 Vamos con 1500 Saludos para todos Buen día Alfredo Alfredito, Alfredito Alfredito bonito Bueno más Vamos con 1800 Vamos con 1800 1800 1900 Ay, ay, ay La gente trae billete La gente trae billete Ahí en internet Vamos con 2200 2200 22, 22, 22, 22 2200 Ahora 2300 23, now 23 Ahora 2400 Vamos con 2400 Se va a vender Se va a vender Amenaza con venderla Oscar Vélez Oscar Vélez dice Se va a vender Se va a vender Sold Se va Se va y se fue Por 2500 dolaritos Esa Lilian Como andas Lilian Saludos para toda mi gente De Rosarito Dice por ahí Me gusta esa para nuestra Futura familia Pues te estás tardando Lilian Te estás tardando Es más Déjenmela a mí Déjenmela a mí Que me la llevo Vamos con 800 800 Vamos con 800 Dolaritos Por esta bonita Ford Explorer La Ford La Ford La Ford Explorer La Exploradora Al terreno de juego La Negrita Exploradora Ven nomás Ven nomás Que chula Que hermosa Que preciosa Se va a ir Se va a ir Amenaza con irse Con 1000 dolaritos Y como les dije Se vendió Se va y se fue Por 1000 dolaritos Sold A 1000 Seguimos adelante Seguimos adelante Con más oportunidades Más ofertas No tres pegas De la transmisión En vivo e indirecto Que tenemos Mucho que ver Mucho que analizar Y mucho de que enamorarnos El día de hoy Por ahí Lilian ¿Ya se enamora De una mamá? Vamos a ver Quien más se enamora De los Rebosos vehículos Que vienen Más adelante Francisco Vizcarra Buenos días 900 por ella Por cual carrer Y este bonito Nissan Sentra Se va por 700 700 700 Dolaritos Sold 700 Es el Lilian Ana con todo Me voy a terminar Enamorando Mi gente Me voy a terminar Enamorando De la Lilian Seguimos adelante Con este bonito Nissan Altima El Nissan Altima Este blanquito Palomito Blanquito Blanquito Palomito Nissan Altima 2005 Oh five Maro Oh five Maro Nissan Altima Vamos con 700 700 Sacan los billetes Sacan los billetes Codos Vamos con 800 Dolaritos 800 800 Dolaritos Sold De 100 Se va Baratísimo Se va Baratísimo Es el hermoso vehículo Nissan Altima 2005 Por 8 billetitos 8 Benjamin Franklin Christian Padilla Como siempre anda con toda la actitud Carnal Yo siempre ando con la actitud Al 100 Que ocupas para entrar a subasta Un montón de ganas Luis Un montón de ganas Carnal Pero también ocupas dinero en efectivo Ocupas dejar 500 bolitas 500 dolaritos de depósito Por cada vehículo Que quieras adquirir con nosotros De lunes a viernes Ocupas venir a la oficina Cualquier día Elige tu día favorito De lunes a viernes 9 de la mañana 2 de la tarde Dejas un depósito Jueves y viernes Inspecciona los vehículos Mirenlo El Chompe Mi compisima El Chompe Saludos Saludos al mijo Saludos mijo A mi sneakerhead favorito El Chompe ¿Cuándo nos vamos a comprar unos Unos tenisitos Chompe? Saludos para Casillas Ernestina Y para Salvador Dávila Trujillo Saludazos Los carros se van con placas Steve, TJ Los carros se van Como los ves carnal Si trae plaquitas Se va con plaquitas Los carros se van Tal y como están Y donde están Sin ningún tipo de garantía Pero si le debe placas El DMV Eso ya es otro show Eso ya no es Show nuestro ¿Cuánto por el Rolex? Ay carnal Buenas melazas carnal Ojalá Y me alcanzara Para un Rolex Real Alberto Magos ¿Vivero? ¿Socupas estar en persona Para apostar? No carnal No La única manera En la que puedes apostar Ahorita En este momento Por la pandemia Es por internet A gusto Desde tu casita Desde tu camita Con una computadora Picándole nomás Ahí en la computadora Un clic de distancia Para que puedas Describir cualquier vehículo Que tengamos aquí En tu pantalla Saludos de aquí De Matamoros Tamaulipas Un día andaremos por allá Rafa Te esperamos carnal Te estás tardando carnal Te estás tardando Te luchas en el pecho Ese es mi Miguel Magelón ¿Cómo andas carnal? ¿Cómo andas Miguelón? Aquí andamos al 100 Desde el Otsai Auto Action Desde San Diego, California Para el mundo Fuerte abrazo De parte de tu mejor amigo Salvador Martínez Seguimos adelante Miren nomás Este bonito BMW 328 BMW BMW El beautiful Mexican woman Ven nomás Por 800 Solaritos Chau Mirenlo así Miguelón A poco así Manda fotitos carnal Que a mí me encantan Los tenis Seguimos adelante Ven nomás Ven nomás Este Focusito Este Focusito 2013 13 Model Por 1800 1900 2000 2000 Ay 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 Suben las apuestas Rápidamente Ven nomás 2700 El Luis M El Jorge Camacho El Johnny También lo trae ahí 3000 dolaritos 3000 dolaritos Por este Ford Focus 2013 La gente se vuelve loca Por este bonito vehículo Raúl Ortega Salvador Martínez El mejor presentador Carnal Un besote Donde te lo quieras poner Carnal Donde te lo quieras poner Carnal Te mando un besote Saludarás hasta San Felipe Para Baja California Alex Figueroa Sold 39 3900 Se va por 3900 Dolaritos Así de baratos Baratos Se van los garros Aquí en Otay Auto Auction No la pienses más La mejor oportunidad La encuentras Aquí En Otay Otay Auto Auction Recuerda ingresar A nuestra página De internet La famosísima página De internet La oficial www.otayautoauctions.com Inventario Términos y condiciones Todo lo encontrarás Ahí dentro De esa página De internet Lo mismo que digo yo Pero en escrito Tenemos ahí en el terreno De juego Esta bonita Ford Ranger 2003 La Ford Ranger 2003 Por 900 900 900 Dolaritos Atados 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 Mil boletas Mil dolaritos Los carros salen con placas Efraín Pérez Así como lo ves Se va carnal Si trae placas Se va con placas El 99.9% De los vehículos Se van con placas carnal Ese es mi Luis Tomás Frank Ortega ¿Cómo andas? Muy buenos días Aquí andamos Desde Otayar Box Dándole Dándole con todo carnal Con Toño Con tres de estos encima ¿Cómo no? Seguimos adelante Tenemos ahí en el terreno De juego Este bonito Honda CRV El Honda CRV Del 98 Clean title Donate Donate A car Vamos con 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 Vamos con 1300 1300 $1300 Now 14 And now 14 Sold $1300 Se va por 1300 Valetas 13 billetitos De Hacienda Pa Pa Y no más Sigamos compartiendo La transmisión En vivo e indirecto Mi gente Sigamos compartiendo La transmisión En vivo e indirecto Para que más personas Se enteren De estas oportunidades Y estas ofertas Compártelo Etiqueta a tus amigos A tus familiares ¿Qué te cuesta? Es gratis Es gratis Totalmente gratis Ayudarme a compartir La transmisión Te vas a ir al cielo Si lo compartes Tenemos este bonito Volvo V70 V70 Por $450 Se va Y se fue Lo acaban de comprar Omar Mojica Por $450 Valetas Un saludo Para Yasmín Ortega Que está conectada En este video En vivo e indirecto Saludazos Un fuerte abrazo Y un besote Yasmín Seguimos adelante Con esta bonita Honda Pilot La Honda Pilot 2007 Honda Pilot 2007 07 07 model And now $1,200 $1,200 Vamos con $1,200 $1,200 $1,200 $1,300 $1,400 $1,500 Las apuestas Se ponen duras Sáquenle los guantes Que se están pegando En su maíz Se andan pegando En su maíz Con $1,800 Por esta bonita Honda Pilot Le andan dando Con todo Por la Pilot Por la Piloto Por la Piloto Por la Piloto Pudo Cash Pudo Cash Jorge ya le dice Por ahí mi compa Carnal Make it rain Make it rain Seguimos adelante Seguimos adelante Con más Se nos viene En el terreno De juego Al medio campo Este bonita Chevy Este bonito Chevy Impala El Impala 2007 Así es Por $500 $500 $500 $500 ¿Cómo puedo pedir Uno carnal? Carnal Pídele Si te concederá Carnal No ocupas Estar presente En la subasta Bueno No en la subasta Ocupas Traer dinero en efectivo Para dejar de depósito De lunes a viernes De 9 de la mañana A 2 de la tarde Cualquier día Elige tu favorito Dejas un depósito De 500 bolitas Por carro Que quieras adquirir Y lo único que tienes que hacer Es apostar en internet El sábado A las 9 de la mañana Está facilito Facilito Tenemos ahorita conectadas Ahí en el En el Live Auction World Unas 300 400 personas Más o menos Que andan apostando En línea De diferentes partes De México De Estados Unidos De Japón De Europa De todos lados Todo el mundo Anda comprando Aquí en Nota Yaro Auction Y a mí me interesas tú Pedro Seguimos adelante Con esta bonita Chevy Impala 2007 Chevy Impala 2007 Vamos con 400 400 400 400 400 400 400 Venga por 400 No lo dejes ir 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 Venga por 700 esta Wagon La Vogue Wagon Chiheta 2005 Y 4 3 4 5 5 5 5 107 107 2500 Panquent 11 An Tenemos el Infiniti G35 2007 por $600, $700, $800, ay, ay, la gente quiere este bonito vehículo, vamos con $1,100, $1,100, está más, más vergas escuchar como habla mi compa que ver los carros, es todo carnal, gracias por el apoyo hijo, acá andamos, ándale con todo carnal, seguimos adelante este bonito Infiniti G35 G35. Vean nomás, $2007, este bonito vehículo, $2007, este pizza machine, machine ring, alguna vez han manejado uno de estos, pizza rico, eh, la neta, vamos con $1,900, $1,900, $1,900, $1,900, trae polarizado increíble y todo el show, eh, para que te vayas incógnito, para que la novia te bese y que nadie se dé cuenta. Se nos vienen ahorita más vehículos, un poquito más adelante, no se nos despeguen de la transmisión de vivo e indirecto, que vienen más, apenas vamos en el número, vamos en el número 43, no, no estamos ni a la cuarta parte mi gente, ni a la cuarta parte estamos. Saludos para Andrés Leónidas, desde Gómez Palacio, Durango. Tenemos este bonito BMW 325 del 94, del 94, dos añitos antes de que naciera este hermoso ser, tu servidor Salvador Martínez. Tenemos título limpio con 300 bolitas, 300 dolaritos. Estamos, carnal, eso es saber narrar, ya cuando abran el público, ahí estaremos, carnal, ahí andamos, carnal, dándole con todo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se nos viene la picapzona, la picapzona, al terreno de juego, esta bonita Ford Ranger, Ford Ranger, vamos a ver en cuánto se va, ¿a cuánto traes tú que se va a ir esta Ford Ranger? Para cuánto te gusta, para cuánto te gusta, mi gente. ¿No? El shifter puede ser un poco, también. Entonces, el switch está quebrado y parece que la funda también, señor. Vamos a meter como... ¿No? Ok, señor, la palanca de los cabos, la palanca está como suelta o algo así, ok, no agarran ni un cambio, para adelante y para atrás. Marquen, reversa, todos dan para adelante, ok. Vamos con el número 42 con la Ford Ranger del 98, con la Ford Ranger del 98. Yo no se les olvide a mi gente compartir masivamente, masivamente, que aquí vamos a andar como durante cuatro horas, así que no se nos despeguen, que se viene una buena programación de narración, de vehículos, de que nos enamoramos de los hermosos vehículos que salen aquí en esta subasta. Ahí se ve la hombría, se ve la hombría, pero qué hombres, muchachos, qué hombres se ven, hasta se ven mamados, bueno, más, pura hombría las de aquí. Huele a macho. Se nos viene la Jeep Grand Cherokee del 98, uh, está buenísima para irnos ahí a los arenales, ahí a cerrear o a la presa, ¿a poco no? Toda mi gente de Tijuana, vengan a adquirir una Jeep Cherokee como esta, para los de la presa, papi. Menos más, 500 dolaritos, 500 dolaritos, 500, 500, 500, 500, 500, ahora 600, el Chakas, el Chakas lo trae con 600 dolaritos, Mike Hunt ahora con 700, 700 dolaritos. El Chakas lo vuelve a agarrar por 800, si no me creen, ahí está, miren, el Chakas, y ya se quitó. A ver si el Chakas lo vuelve a agarrar. El Chakas una vez más, con mil dolaritos, ese va por la presa, ¿a poco no? Sold a thousand dollars, felicidades ahí para el Chakas. 's networks jump in back, guys, we're all over the place. 90 pounds of Sudan, 90,000 miles short of bullets here. Par안ag directors a Ticar. Verónima, nueve, 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 nueve. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a 1.200, 1.200 por la Honda Civic El Civic con 95, se va por 1.200, se va por 1.200 dolaritos Uy, ay, 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 se nos vienen los Mini Coopers de la familia de las BMW, ve nomás Fresón te verías en este Mini Cooper, ¿a poco no? Fresón mi compa Hasta guapo te ves Vamos a ver en cuánto se va, Mini Cooper del 2006, título limpio por 1.700, 1.800, 1.800 dolaritos 1.800, 1.800 dolaritos, ahora 19, ahora 19 billetes, 19 billetes a 100 De los Benjis papi, de los verdes 2.100, vamos con 2.100, con 21, 2.100 dolaritos, 2.100 dolaritos Convertible papá, ay, 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 para que te vuele la greña Aunque tengas 3 pelos, pero que te huelen Bueno, Max, convertible y todo el show Eso, saludazo para Saúl Jiménez que nos acaba de regalar 200 estrellitas, eso carnal Vamos con 500, 600, 700 por el Honda Pilot Another one, another one Otra piloto en el terreno de juegos Una 12.700 Honda piloto 1.400, 1.400, ahora 1.500 1.500, 1.600, 1.700 Ahora 1.800, 1.800 billetes, 19 billetes Ay, 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 la gente empieza a sacar la pacona La pacona de billetes, vamos con 2.300, 2.400 Así es carnal, Juan Kurz Public auction, oh no, claro que sí Es pública, la subasta Cualquier persona puede ser partícipe de este gran evento De este gran show La pilota la trae en Chakas una vez más La pilota la trae en Chakas una vez más 3.600, esa trae billetes en Chakas, eh Trae Piyuyu Sold 3.600 Se va, se va y se fue por 3.600 dolaritos La Honda Pilot 2007 Seguimos adelante, seguimos adelante Con más oportunidades Y más ofertas Con este foco El foquito este El Focus For Focus 2003 Título limpio ¿En dónde es esto, Luisa Matamoros? Nos encontramos en San Diego, California San Diego, California En el 89, 68 Siempre viva road Al cruzar el charco Entre Tijuana y San Diego Vamos con 800 Vamos con 800 Ahora 900 Ahora 900 dolaritos 900 dolaritos 900 dolaritos 900 900 bolitas Venga 473 473 473 Ay, Muchacho 4 도 3 4 5 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 13 Y las mamalonas Ahí vienen las mamalonas carnal Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahorita no se desesperen Tenemos en el terreno de juego esta bonita Chevrolet HHR Título limpio automóvil donado Por 17 billetes Por 17 billetes 17 verdes 17 Benjamin Franklin Si no me crees Ahí está la pantalla 17 para Mungas Que buen hombrecito se carga mi compa No se me raje mi gente No se me raje, ayúdame a compartir Hay que llegar a las mil personas en vivo y en directo El día de hoy Porque hoy rompemos récord Hoy rompemos récord Vamos a quebrar todas las redes sociales ¿Dónde andas o qué? Jorge González Aquí ando carnal en San Diego, California En Otay Auto Auction Saludos de Ciudad Juárez Apoyando las transmisiones Saludos para Ricardo Ponce Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Vayan y síganme en mis redes sociales Salvador Martínez en mi fanpage en Facebook Y en Instagram como salvador.sms Echenme un mensajito por ahí Si tienes alguna pregunta, duda, comentario Estoy más que dispuesto y agradecido Y contento de ayudarlos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas mi Ezequiel? ¿Cómo andas carnal? Un fuerte abrazo Tenemos ahora en el terreno de juego Este bonito Nissan Altima Nissan Altima del 2000 Automóvil donado Empiezan las apuestas por 300 Empiezan las apuestas por 300 dolaritos 300, ahora 400 400, 400, 400 dolaritos Venga 400, venga ¿Quién da los 400? Déjamelo acaricio este hermoso carrito 400 bolitas Nadie da más Nadie da más de que 400 Que barato Pero que barato vehículo Se empieza Se empieza a cocinar Y se empieza a ir El Sergio Chava dice que 600 carnal Ya te lo hubieras ganado Ya llegamos a los 500 Llegamos a los 500 en las apuestas Se va, se va y se fue por 500 dolaritos Se va y se fue por 500 dolaritos Busco bonito y barato Rafael Solís Ya la Carnal, te faltó una Bueno, bonito y barato carnal Las tres veces Y aquí tenemos muchos de esos Saludos de ahí del Paso, Texas Vamos con 600, 600, 700 Vamos con 600, 600 Ahora 700 700 dolaritos 7, 7, 7, 700 700 dolaritos Por el Honda Court Por el Honda Court 800 Vamos con 800 dolaritos 8, 8 billetitos Tan solo 8 billetes papi Tan solo 8 billetes de los Benjis De mi compa el Benjamin Franklin 800, 800 800, 800 Vamos con 800 dolaritos 800, 800 800 Sold, 800 Se va, se va y se fue por 800 Paletas Oh la, la, la Otro fresoncillo Ve no más Otro mini Another one Another one Vamos con 1,300 1,300 dolaritos Vamos a ver quién da los 1,400 Y llegamos a los 1,400 Ahora 1,500 por esta bonita Mini Cooper del 2002 Mini, el Mini, el Mini Cooper 2002 Título limpio, 1,700 bolitas Está barato, la neta que está barato ¿Saben qué me gusta de los Mini Cooper? Que los Minis, si se dan cuenta Del 2001, más o menos 2002 Hasta como el 2007 u 2008 No cambian de modelo Ni te das cuenta que año es Ese 2002 para ese 2008 Tenía un Copa que tenía uno igualito Un 2008 y se ve igualito al 2002 Y mi compa había pagado en el dealer Pagó como 8,000 bolas en el dealer Más o menos Y aquí lo agarraron por 2,000 Imagínate Cuánto billete nos hubiera ahorrado a mi compa Saludos ahí para el Ivan Towers Es lo que les digo Es lo que les digo, es lo que les digo mi gente Es muy buenas oportunidades las que tenemos aquí en En Ohio Option Aquí te puedes ahorrar mucho billete Muchísimo billete Te puedes ahorrar mucho billete Si es un carro para tu uso personal Pero si lo quieres hacer de negocio Para la compra y venta Puedes hacer mucho billete Tenemos ahora en el terreno de juego Este bonito Volkswagen El Volkswagen El alemán papi El alemán El de la niña fresona de los noventas El Volkswagen No de los noventas no Como de los De los dos mil no Como cuando empezó los dos mil Era de las niñas fresonas Esto El alemán Volkswagen Viro Y luego convertible Año En las películas siempre salía que las niñas fresas Traían estos carros Los midos ¿A poco no? Se va por remil Cien dolaritos Eleven 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 Hone hundred dollars Mil cien bolitas Chava chava Ya salió la Yukon No carnal No ha salido la Yukon A ver Si me disculpan Me voy a ir a agarrar Un poquito de agua o algo Porque ya se me secó la garganta Bueno después de este vehículo Vamos en quinientos Seiscientos Seiscientos Por este bonito Pio X-Century Título limpio Automable de nuevo Setecientos Setecientos Dolaritos Seven 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 Nadie va a apostar más de Setecientos En el pastel Setecientos Dolaritos Se va y se fue por Setecientos Baletas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Por ti? Vamos a ver Y'a Si Te Ta ... 2600 Se va y se fue Por 2600 paletas Tenemos aquí en el terreno de juego Esta bonita Honda Odyssey La Honda Odyssey Ve nomás la bonita mama La mama Honda Odyssey Clean title, título limpio Automobile donado por 1400 Para subir a los chilpayates A los chamacones Vamos con 1800, 1900 Y ya empezaron de seguro Las mamás, las tías, las abuelitas Viejo, cómprame ese Para llevarme a los chamacos Vamos con 2100, 2200 Ah, quema llanta también Las mamabans ¿O qué? Se va a ir, se va a ir por 2500 Sold 25, 25, 100 Se va por 2500 Dolaritos Seguimos adelante, seguimos adelante Con más Tenemos en el terreno de juego Esta bonita Linkontown Car En el terreno de Lincolntown Vamos con 400, 400, 400 Dolaritos Vamos con 400 Dolaritos No la pienses más No la pienses más O Chayaro Auction Tiene la respuesta para ti Para que ya no estén camiones Ni en taxis Ni en Uber Nada de eso Cómprate un carrito No la pienses más Pero más el de Chuy o Mauricio El 300 El Chrysler 300 El de Chuy Y Mauricio Se va a correr 1,100 dolaritos Para todas las personas que me están preguntando cómo pueden apostar en esta hermosa subasta Lo único que tienes que hacer es dejar un depósito, venir a la subasta, ocupas venir a la subasta, a las oficinas Ocupas dejar 500 dolares de depósito por carro que quieras apostar Te van a meter a un sistema, te van a meter a una página, se llama Live Auction World Y por ahí vas a poder apostar, tan facilito Aquí te explican en las oficinas, te explican cómo Pero solamente puedes venir de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cualquier día, ¿ok? Pero de lunes a viernes Años, solamente trae 70,000 millas, está bonito, que reto, este Toyota Prius 2005 3,100, 3,100, vamos con 3,100 dolaritos 3,200, 3,300, ahora 3,400, 3,500, venga 3,500, 3,500 dolaritos Ahora 3,600, 3,600, 3,600, 36, 36 Ahora 3,600, 3,600 dolaritos Ahora 3,800, 3,800, ahora 3,800 Ahora 3,800, 3,800 Llegamos a los 4 pesitos, a los 4 pesitos Sold, $4,000, se va por 4,000 valetas El Prius Tenemos en el terreno de juegos Este bonito Nissan Sentra Este centrita, centrita, Nissancita Saludos, este chavita desde la impulsora de Estado de México Saludos para Enrique Boñaz Bolaños Lara Desde la CDMX, hay nomás Tenemos esa Nissan Sentra y se va a ir por mil bolitas Y se va y se fue por mil dolaritos Se va y se fue por a thousand, a thousand dollars Y llegó esta Chevy para meter unos pollitos para cruzarlos Para meter unos pollitos rostizados De la Tijuana De la Tijuana Al Gabachón Hasta afuera Sold, $400, se va por 400 bolitas Tenemos esto en el terreno de juego Esta bonita Chevrolet Tahoe La de los narcos de los noventas Chevrolet Tahoe de 600 bolitas $600, $600, $600 Saludos a la ciudad Juárez Chihuahua para Lorenzo Acosta ¡Hora de! Se nos viene el fresón El fresón, el Mercedes C230 El rojo de la pasión Rojo del amor Tenemos este bolito Mercedes C230 Título salvaje Salvajón Por $1,700 $1,700 $1,800 Now $1,900 Vamos a $1,900 Vamos con $1,900 $1,900 $1,900 $1,900 Sold, $1,900 Se va por $1,900 $1,900 Se nos viene otra camionetona Una GMC Para cruzar otros pollitos más La GMC La safari Esta para hacer negocio de cruzar la frontera Buenísimo, buenísimo el business Ve nomás La GMC safari 2001 Título limpio Título limpio $700 $7,700 $700 $700 $800 Ahora $800 $800 $800 $800 Venga Quien pone los $800 Quien pone los $8 pesitos Los $8 pesitos Andy Cisnero dice que $200 No te alcanza Andy De hecho la única manera en la que puedes comprar Arturo Mi Arturín es en internet Es en línea solamente Sold, $700 La safari Y se nos viene el terreno de juego Este bonito, hermoso, precioso Chulo Lexus LS400 Del 95 Título limpio Automóvil donado Vamos con $500 Vamos con $500 Ahora $600 Ahora $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 Venga por $600 No lo dejes ir por $6 pesitos No dejes ir las oportunidades Solamente por $6 pesitos Ahora $7 $700 Venga LS $400 Lexus Tenemos apostadores fuertes Ahora con $900 $900 $900 ¡SUSTA! 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 Se va Se va Y se fue Por $1000 ¡SUSTA! Se nos viene la picapzona a la Mazda, la picapzona a Mazda del 2000, vamos con $1,100, $1,100 es una V6, se parece un montón a la Ford Ranger, mismo estilo, mismo todo. Seguimos adelante, seguimos adelante con más, Nissan Rogue 2009, Nissan Rogue 2009 con $1,500, $1,600, $1,700 bolitas, las apuestas se ponen buenas, se pone mejor que ni en Las Vegas este show. Bernardo Armenta, saludos para toda la gente de Yuma, Arizona, ahí en Estados Unidos, claro que sí, un saludazo, un fuerte abrazo para Bernardo Armenta. Gelitzi Ortega, Casas Rodantes tienen en existencia, Salvador, por lo pronto, hoy no, fíjate, hoy no, y casi siempre tenemos, casi siempre tenemos. De hecho, tenemos esta subasta todos los sábados, está tal pendiente para cuando salgan, pero sí salen muy seguido, la neta que salen muy seguido. Tenemos, tenemos ahora en el terreno de Jópez Estebrito Mazda 6, 2005, Mazda 6, 2005, título limpio, vamos con $800, vamos con $900, vamos con $1,000, $1,100, $1,200, $1,300, $1,400. Rápidamente, sube las apuestas, sube las apuestas, $1,600, $1,700 por este bonito Mazda, $2,500, vamos con $1,800, 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 $1, Un gusto también saludarte para ti A ti Yelitzi Ortega Un abrazo para ti y tu familia Tenemos el Mazda todavía Con $2,800 $2,800 $2,800 Se va, se va Se va y se fue por $2,800 Talaretas Mi gente La aflojaron a que show Íbamos bien en las views Teníamos casi 700 personas ¿Qué onda? Apoyan, apoyan, apoyan a compartir Machine Ring A compartir masivamente Todos los grupos Hay nomás un parillo Hay que romper las redes sociales el día de hoy Hay que tener más de mil personas en vivo y en directo Tampoco no Saludos a mi compa que no sale del asadero sonoro ¡Es todo! ¡Ese es mi Luisito! ¡El Luisillo! ¡El Luisillo y Pío! Saludos para mi compa Luis Osuna Saludos aquí a San Diego, California, Tijuana Saludos aquí a Ocean View Y a la Libertad Muy pronto visitaremos el asadero Sonora, caro, no te preocupes Me van a dar código de descuento, si te dije Ahí, para todos los que gusten Muy pronto, muy pronto Sígueme en mis redes sociales Salvador Martínez en mi fanpage en Facebook Y en Instagram como salvador.sms Muy pronto tendremos un código de descuento para toda la gente de Tijuana Ahí en el asadero Sonora Para que lo utilicen Good morning Good Saturday Amazing Amazing Saturday, Edis Miller How are you, my brother? Seguimos adelante con este bonito Mercedes C280 Con $700 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 No se los despeguen de la transmisión en vivo en directo, te falta mucho que ver y mucho que analizar, mi gente $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $400 Tenemos el terreno de juego este bonito minim Ah pero este es el largo eh Los dos Minis que pasaron eran cortos, este es el largo, este es el Clubman y se va por $2,400 A ver si esto esta comprando en la Roo Vamos adelante, vamos adelante con esta bonita Lexus ES-330 del 2004. Vamos con $1.100, $1.100, $1.200, $1.300, $1.400. $1.400, now $1.500, now $1.600, $1.600, $1.600, $1.600, $1.700, $1.700, $1.700, $1.700, $1.700, $1.700. ¡Sigamos compartiendo gente! de 1.900, vamos con 1.900, trae polarizado incluido para que le pegues un besote a la novia y nadie te vea. Vamos con 2.200, 2.200, 2.300, 2.300, 2.400 dolaritos. Pégale sin miedo, pégale sin miedo. Son $3.300, 3.300 dolaritos. Ahí les va una vez Mucha gente me está preguntando Cómo le puede hacer por apostarle en internet Ahí le va para Marta Delgado Ahí le va también para Magaly Spinoza Y luego para Eris Miller Eris, voy a decir a las personas Cómo bid online Spanish Y luego voy a decirlo en inglés Ahí les va Para que ustedes puedan ser partícipes De esta gran subasta Ocupas venir a las oficinas de Outsider Walks Donde estamos ubicados En el 89, 68 Siempre Viva Road En San Diego, California San Diego, California Para poder venir a la subasta Ocupas traerte dinero en efectivo Importantísimo 500 dólares de efectivo Por carro que quieras apostar Ocupas traerte una identificación oficial Ya con eso son los únicos requisitos Aquí te van a meter a un sistema Que se llama Live Auction World En el cual por ahí vas a poder apostar Desde tu casa Está fácil Está sencillo Cuando venir De lunes a viernes De 9 de la mañana A 2 de la tarde Cualquier día que tú desees De lunes a viernes solamente Jueves y viernes Son los días de inspección Así que yo te recomiendo Que vengas jueves o viernes A inscribirte Registrarte E inspeccionar los vehículos Ve nomás Para los que están preguntando Por la Yukon Aquí la tenemos GMC Yukon So $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 ¿Qué me confieso las pasadillas? All right Here we go Come hang it on Number 77 ¿Cuántas cosas son las 7? ¿Hay que ver? ¿Cuántas cosas son las 7? 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 7, 7, 7, 8 ¿Cuántas cosas son las 7? Richard Ortiz No, no tiene ningún tipo De garantía De los vehículos Carnal En subastas No se manejan las garantías ¿Por qué? Porque se va muy barato Los carros Y la verdad Son carros usados No son carros nuevos Carnal Entonces Puede que tengan fallitas O puede que no tengan Absolutamente nada Es un albur Carnal Por eso salen muy barato Los carros Eris Miller Okay, I'm gonna Tell you just for you Okay, my brother Let me tell you How you can bid The only way you can bid right now It's online, okay The only way you can bid It's online You gotta come to the auction The auction is right here In San Diego, California San Diego, California Our address is 8968 Siempre Viva Road Alright San Diego, California Okay, when you come to the auction You gotta bring cash money Okay Cash money How much $500 For every single car That you wanna get right here $500 Alright Bring an ID with you Driver's license ID Passport Visa I don't know I think you're gonna Bring your driver's license Okay That's all you need That's all you need That's all you need But when you can come Monday through Friday Monday through Friday 9am to 2pm When do I recommend you to come? Thursdays and Fridays Why? Because on Thursdays and Fridays You can register And you can also You can also Come to the auction Walk around the cars Check out the cars You can turn on the engine You can check the cars On Thursdays and Fridays only What time? 9am to 2pm Oh that's Oh you live in North Carolina It's gonna be a little bit hard My brother It's gonna be a little bit hard You are a little bit far away But not impossible Not impossible Así es Mas tarde delgado Tienes que venir hasta San Diego De donde eres Marta? De donde nos estás viendo el día de hoy? Mi gente Mi gente no se nos olvide Estamos perdiendo gente Tenemos 337 personas conectadas Hay que seguir compartiendo machine Moreira María Una disculpa Se basten 500 dolaritos Esta Toyota Camry del 99 Una disculpa por ahí Para Moreira María Es que ando Respondiendo preguntas Dudas Comentarios Pero yo tengo que narrarles Todo el evento Y a su vez Tengo que contestar Sus preguntas Ok? Así que si tienen preguntas Háganmelas saber De todos modos Voy a seguir narrando Todo lo que esté pasando Nomás que no puedo hacer Todo al mismo tiempo Deme chancita Deme chancita Del paso Texas Estás un poquito lejitos Si ya salió una Carabin Reyes Sale una Cherokee Creo que era 2005 Carnal Tenemos en el terreno de juego Esta bonita Chevrolet Suburban Chevrolet Suburban 2004 Chevrolet Suburban 2004 En 2300 2300 2300 2300 2300 Dolaritos So 2300 2300 Dolaritos Se va Y se fue Por 2300 Dolaritos No se fue ¿Puedo? si cuando tu buscas el carro de atrás te pegó el carro del año pues tu morro se puede desgracar y si no traen todo te ayuda seguimos adelante con este bonito Saturn VUE 2004 Saturn VUE 2004 O4 Model $1200 $1200 $1200 $1200 $1300 $1300 que ocupan para comprar un vehiculo dinero carnal dinero y un monton de ganas que carrazo $1300 $1300 ¡Vamos! Seguimos, 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 adelante con más, se nos viene por ahí el terreno de juego, esta bonita Ford Ranger levantada, la Ford Ranger levantada. ¿84? ¿84? ¿84? Ya, 84 Ranger. Ok, guys, this one here we just added, ah, yesterday we got no images, ah, the vehicle that was on this number, ah, the paperwork was not ready, so we pulled it and we added this one out, ok, guys? It was a Sierra, ah, este vehículo aquí, señores, se acaba de agregarla ayer, el vehículo que estaba en este número, el 84, lo tuvimos que sacarnos, todavía no hemos visto los papeles, era una Sierra, y lo sacamos y metimos este Ranger en su lugar, ok? Este Ford Ranger no me gusta, está bien fea, muy bonita Ford Ranger la que tenemos aquí en el terreno de juego, esta blanquita palomita, levantada y todo el show, esta Ford Ranger es 2003, ve nomás, qué calidad de vehículos llegan aquí a Old Toy Art Auction. Semana a semana llegan así de vehículos tan hermosos, preciosos como esta Ford Ranger y mucho más, y muchísimo más, dice Marta que ella quiere esa troca, pues Marta, córrele, córrele que se la llevan, Marta. Vamos a 1900, 1900, 1900. Y planques de corriente y todo el show, eh, planques de corriente y todo el show. Eh, si Marta, ¿verdad? Lástima, pero muy pronto nos tenemos por acá, vamos a ver. como esa carita ahí, muy bien para aquellos con ese gusto Tony, tienes buen gusto mi hermano tienes buen gusto ve nada más esta bonita Ford Flex la Ford Flex 2009 Clean title, título limpio por esta bonita Ford Flex 2009 por 2,900 se vendió en 2,900 ay 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 y llegaron las mamalonas para todos los que querían saber si iban a llegar mamalonas o no aquí tenemos una mamalona si quema o no quema si quema o no quema ah trae power vamos de 1,300, 1,300, 1,300 la gente se emociona, la gente lo quiere Dodge Ram 2002 de aquel lado tenemos otro apostador Ram 2002 2,000 bolitas 2,000 dolaritos, 2,000 dolaritos, 2,000 2,000 dollars 21, 21, 21, 21 what a good car what a great car la mamalona si quema si quema si quema no quema que ven un malo rines ay apá ay apá 2,400 2,500 2,500 no 26 no 26 no 26 ahora 2,600 2,600 2,600 se pone caliente se pone caliente el ambiente con esa mamalona con esa pick up sona pick up sona sold 2,800 se va y se fue por 2,800 se va y se fue por 2,800 dolaritos Dodge Ram 2002 wow estaba bonita estaba chukis apoco no esa Ram 300, 300, 400, 500 si no te alcanzo por la Ram si no te alcanzo por la Durango esta ve nomás esta bonita Dodge Durango título limpio automóvil donado 600, 600, 600, 600 600 dolaritos 600, 600 ay 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 vamos con 600 vamos con 600 600 600 600 sold 600 dolar se va por 600 dolaritos se la robaron se la robaron 6 600 600 261 60 67 61 61 62 61 63 62 Saludos para Oliver Akinon. Romanos de Playa del Carmen. ¡Ay, a pa' gusto! Tenemos en el terreno de juegos de fresón Audi A3. Audi A3 2006. Clean title. Título limpio, pero más por 1100 dolaritos. ¡Hasta guapo te ves adentro de este carro, carnal! ¡Hasta guapo te ves adentro de este carro! Las morritas se suben. ¿A poco no van a un Audi A3 2006? Título limpio por 1100 dolaritos. Está barata la inversión. Chukiluquis. Asientitos de piel y todo el show. Bien fresano el show. Motor 2.0 y turbo. Ricardo Morlina es para el público. Para el público, no, no. Aquí no ocupas licencia de dealer para nada. No ocupas licencia de dealer. Abierta al público en general. Un saludo para Rafael López hasta Ensenada, Baja California. Mi gente, ve nomás lo que tenemos aquí en el terreno de juego. Esta bonita Ford Expedition. Título limpio, automóvil donado. Ve nomás. Déjame acariciar esta hermosa camioneta porque quiero que sea mía. Esta Ford Expedition. Título limpio, automóvil donado. Sold, $1,700 se va por $1,700 dolaritos. ¡Chau! ¡Chau! No, carnal. Yo solamente soy el de publicidad, carnal. Yo solamente le doy publicidad aquí en la subasta. Conmigo no puedes comprar. Más sin embargo, si quieres que te ayude, agrégame en mis redes sociales. Salvador Martínez en Facebook. Mi fanpage. Tengo un fanpage. Sígueme por ahí. Dejen su like en mi fanpage. Mándenme un mensajito. De igual manera, me puedes mandar mensajito en el fanpage o ahí mismo tengo mi WhatsApp. Te mande directamente a mi WhatsApp personal. O la otra. La otra. Sería que me agregues en Instagram. Salvador.sms. Salvador.sms. Un saludo hasta Guadalajara, Jalisco. Para David Mendoza. Se nos viene el terreno de juego. Este bonito Toyota Corolla. Toyota, Toyota, Toyota Corolla. Por $900, $900, $900, $900 dolaritos. $900, $900, $1,000. $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000 dolaritos. $1,000, $1,000, $1,000. Se va por $1,000 dolaritos. ¡Chau! ¡Chau! No, no, GTI Diesel. GTI Diesel. Yo lo siento. GTI, sí. GTI. GTI. ¡Chau! Vaya, va. Ven nomás el de carreras. Ven nomás. Este bonito Vox, no hay en el alemán. El Vox Dagengolf. GTI. Es el TDI. 2011, título limpio por 2 mil boletas ¿este lo arreglas? le metes un exhaust, le metes varias cositas no hombre haces un cochinero con este carro la neta está bien perro 3 mil 400 3 mil 400 3 mil 400 34, 34, 34 now 35 now 35 ahora 35 ahora 3500 3500 3500 3500 38 38 sold 3700 se va por 3700 dolaritos 3700 show se fue por 37 pesitos papá tenemos en el terreno de juego este bonito alemán este bonito Vogue se va en Jetta 2006 el Jetta 2006 hay no más título limpio 1500 1500 dolaritos $5000 $5000 ¡pero qué precios pero qué precios se manejan aquí en Ultrayard auction vamos con $1500 $1500 $1500 $1500 We can do it $1500 $1500 Bill dolaritos $1500 $1500 $1500 $1800 $1600 $1600 $2900 $1900 $1900 $800 $1800 $20 Tenemos en el terreno de juego esta bonita Chevrolet Dam, la Chevrolet Dam para subir unos pollitos, vamos a subir unos pollitos y cruzarlos, ay no mal para hacer un buen businessazo, Chevrolet Dam, 600, 600, 600, 700, 800, ni lo que cobras por un pollito, vamos con mil dolaritos, mil dolaritos, mil dolaritos, eleven, eleven, twelve, 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 one dollars, now twelve, now twelve, ahora mil doscientos, mil doscientos dolaritos, sold, twelve, one dollars, se va por mil doscientos, con un cruce, con un cruce de un pollito lo apagas, se nos viene el terreno de juego, otro alemán, otro German Engineer, ve nomás este bonito Fox, Vagin Jeto 2004, ese es mi Carlito, seguro se atarán, como andas, muy buenos días, feliz fin de semana, éxito y abrazos carnal, te mando un fuerte abrazo, hasta Mexicali carnal, hasta donde arde la tierra, sold, se va por mil dolaritos, se va por mil dolaritos, ve nomás, ay apá, ay apá, ve nomás que va entrando el terreno de juego, este bonito Audi, este bonito Audi, doce mil doce mil seis, es un A4 título limpio, doce mil cuatrocientos dolaritos, ahora doce mil quinientos, doce mil seiscientos, ve nomás, ve nomás, ay Dios mío, llegamos a los tres mil dolaritos, por este Audi A4 2006, el fresón, saludos para Argentina, para Pippo Nelson, sold, tres mil dolaritos, se va, se va y se fue por tres mil dolaritos, ay ay ay, que oportunidad, se te acaba de ir de las manos carnal, que oportunidad, se te acaba de ir de las manos con ese Audi, ya tuvieras tres, cuatro morritas arriba con ese carrito, de la gente, ¡Suscríbete! 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 Seguimos adelante, se nos viene el terreno de juego, este bonito Nissan Altima 2008 Nissan Altima 2008 por 400 bolitas Empezamos las apuestas, sacamos los billetes en 4 pesitos, 400 dolaritos El Audi se fue en 3 mil dolaritos, David Mendoza en 3 mil dolaritos Y este Nissan Altima 2008 se va a ir por 1,300, se va a ir por 1,300 So, $1,300 se va por 1,300 dolaritos, les dije Miren nomás que se acaba de conectar, Rafa Calderón Ese muchachito tiene una voz tan sexy, te enamoro carnal, te enamoro poco no Saludos para Rafa Calderón Muy buenos días para None Ramírez Ahí de Tijuana, Baja California Saludos para toda mi gente de Tijuana, Baja California Que no se pierden nunca las subastas Vamos con 700, 700, 700 Ahora 800 dolaritos $100, $100, $900, $900, $900, $900 dolaritos ¡Venga! ¡Ja, ja! Ricardo Molina Tenemos esta subasta todos los sábados en punto de las 9 de la mañana Sábados 9 de la mañana Vamos a 1,400, 1,400, 1,400 por la Kia Sportage 2006 Quien sabe Carlitos, allá anda, allá anda todavía por ahí Así es, Ángel Magaña, abierto al público en general ¡Vaya, ay, ay! ¡Ven nomás! La fresona, la fresona La Mercedes ML 350 ML 350 Vamos al número 102, carnal Vamos al número 102 Con la Mercedes ML 350 2006, título limpio Fresona camioneta, $1,900 dolaritos $1,900, $1,900, $1,900 No se les olvide seguirme en mis redes sociales Salvador Martínez Fan Page en Facebook Salvador Martínez Fan Page en Facebook Deja tu like en mi Fan Page Y también, hazme follow en Instagram Salvador.sms Salvador.sms Instagram ¿No quieres nada, Carlitos? ¡Ven nomás este! Mercedes 450 SL Clásico de Clásicos ¡Gracias! 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 Ricardo Molina de hecho la única manera en la que puedes apostar hoy en día es por internet carnal tenemos esta bonita Honda Fit 2010 Honda Fit 2010 2.600 2.600 $2.600 $2.600 $1.000 $2.500 $1.600 $160,000 $2.700 $1.800 $1.600 $2.800 $1.600 $1.600 $6.800 $1.600 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Vamos con $1,700, $1,700, $1,700, chip Liberty 2002, la chip Liberty 2002, vamos con $1,700, ahora $1,800. Vamos con esta bonita Honda Call, Honda Call por $1,100, $1,200, $1,300, venga $1,400, $14, $14, $14, ahora $15. 15 billetes. 15 Benjamin Franklin. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero, ¿cómo no? Así es. Así de barato se van los vehículos aquí en OCR Watch. Honda Accord 2005. Honda Accord 2005. $1,600. $1,700. $1,600. Ahora $1,700. Se va por $1,600 boletas. A un ojo se rincó. Todavía no, carnal. Todavía no, carnal. Ya es por internet, solamente. Tenemos esta bonita Honda CRV, la gente siempre se pelea por por estas CRVs, siempre la gente se pelea por estas honditas, Honda CRV 2006, vamos con 1900, 1900, 1900 dolaritos, la gente lo quiere, la gente lo pide, la gente necesita esta Honda CRV, la necesita en sus casas el día de hoy, ve nomás, hermosa, preciosa CRV, quemando llanta, como no. Sol, $2,000, $2,000, $12,000 por esa CRV, está barato, ay, 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 pero qué hermosa, qué preciosa 4 Edge 2008, va llegando al medio campo, 4 Edge 2008, título limpio, ve nomás, ve nomás, ve nomás, 1,200, 1,300, 1,300, 1,400, 1,500, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,200, ay, 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 las apuestas suben rápidamente, vamos en 2,200, vamos con 2,200, la gente trae billete por esta bonita 4 Edge 2008, 2,400 dolaritos, por 110,000 millas, 110,000 millas, está bonita esa camioneta, esta bonita esa camioneta, transmitimos desde San Diego, California, carnal, desde San San Diego, California. ... 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 3,700 3,800 dolaritos Ay, 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 ay Se pone buena la subasta Se pone caliente, se pone caliente el ambiente 4,000 4,000 4,000 4,000 dolaritos 4,000 dolaritos No Tenemos el terreno de juego Este bonito Honda Court Honda Court Título salvaje Por 800, 800 dolaritos 800, ahora 900 900, 900 dolaritos Ahora, 1,000 dolaritos Atados, 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 atados 1,000 dolaritos Vamos con 1,100 dolaritos 1,100 dolaritos 11, 11, 11, 11 Now 12, now 12, now 12 Ahora, 1,200, 1,200, 1,200 So, 2,200 dolaritos Se va por 1,200 dolaritos 1,200 dolaritos Sur de California Bienvenidos Y aquí está tu servidor Tu mejor amigo Salvador Martínez Para Lo que se les ofrezca Conductor estrella Tenemos esta bonita Ford Tenemos esta bonita Ford F-150 2,001 Se va a ir en 500 dolaritos 600, 600, 600 600 dolaritos 900, 1,100 Se va, se va, se va por 1,100 Vamos a ver, vamos a ver Saludos hasta Guatemala Para Lucla Te felicito Buena transmisión Hey Lucla Muchísimas gracias Gracias carnal Saludos hasta Guatemala Saludos hasta Guatemala